Esta canción se refiere a un habitante de la calva de Marcelo El piojito se llamaba Chupa Sangre Y era el galán joven del barrio El Cabezón Era muy guapo y además era muy alto Con las piojitas se traía un vacilón La piojita se llamaba Pica y Salta Y a todo mundo le sabía coquetear Era muy mona y también era muy alta Con su mirada parecía hipnotizar En la calva de Marcelo se encontraron Una noche que fueron a patinar Se encontraron, se amaron y juraron Que nunca nadie los había de separar Prometieron casarse al otro día Pues el piojito a Corea se iba a ir La piojita llorando le decía ¡Ay Chupa Sangre no te vayas a morir! Llegó la noche y estaban ya dormidos Cuando un gran peine al piojito se llevó El pobrecito se fue dando de alaridos Que a todo el barrio con sus gritos despertó Salieron varios mosquitos a buscarles Pero ninguno con el guía pudo dar Y desde entonces Pica y Salta va llorando A que ya iban a patinar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!